¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Y en combate complementario de la noche se realizará la distancia de 4 rounds en categoría Superligero. En el Rincón Azul, con un peso de 64 kilos, 400, 64, 400. Récord oficial. Un combate realizado, un empate. Para el hombre de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Matías Martínez. ¡Primer round! Juan Escobar, el tercer hombre en el ring, les dice. Espero que sea una buena pelea. Ojo con los golpes bajos, no pegamos atrás de la nuca. Respetemos el reglamento. Cada uno de su rincón. Que gane mejor. Sorte a los dos. Boxeadores. Llega al frente. Reacción. Puede ser un buen espectáculo el que veamos a partir de ahora aquí en Monterrey. Segundos afuera. Primer round. En esta pelea a cuatro asaltos. Comenzó. Que ya comienza. A darse. Martínez el local. Zurdo. Pantalón blanco. Un buen cron. Soy los Zurueta con sus iniciales en el pantalón. Buena peja. De pantalón negro, vivos plateados. Buen boleado. El que trabaja es Zurueta, con izquierda, con derecha. Bien. Golpes bloqueados por ahora. Buen combate. Por parte de Matías Gabriel Martínez. Que lo deja hacer. Una victoria para Martínez por knockout y un empate para Zurueta, realizando ambos su segunda pelea profesional. Muy bueno. El triunfo de Martínez fue por knockout técnico 2. Muy bueno. En diciembre pasado ante Mauricio Brites, en el club independiente de Bahía Blanca. Trabaja con los ascendentes, con los ganchos al cuerpo, Zurueta. Y el empate de Zurueta fue el 24 de septiembre del año pasado, por puntos en 4, frente a Dante Arce. Parejo. Libertad. Comienza a lanzar golpes Martínez. Muy bien con los de izquierda. Ahora con el 1-2, cerrando con el gancho de derecha abajo. Otro gancho, pero esta vez de izquierda al cuerpo. Aguantó bien Zurueta, que sigue trabajando los ascendentes y los cruzados. Genial. Prometía acción la pelea. Y está cumpliendo por ahora, aunque no hay explosión en los impactos de Zoilo y de Matías Martínez. Buen ascendente de derecha de Zurueta. Alto, alto, alto. Es más intenso, Zurueta, la doble Zeta. Excelente. Asume la iniciativa Martínez. Cross de derecha del hombre nacido en Colón, en la provincia de Buenos Aires. Pero Valencia por adopción, ya que vive en Bahía Blanca desde los 8 años. Le sienta bien la distancia larga a Martínez. Cuando no da un paso hacia atrás, se complica ante el avance de Zoilo. Excelente, Aperta. Lo obliga ahora a retroceder Martínez a Zurueta, pero no deja de tirar golpes el visitante. Le digo visitante a Zurueta porque Bahía Blanca está aquí, bastante cerca, 130 kilómetros. Buen ascendente de derecha de Zurueta. Está lanzando los uppercats y los ganchos con bastante criterio. El de pantalón negro. El de Martínez es peligroso con el trabajo al cuerpo. Ahí aplicó una izquierda en la zona hepática. Cuando restan 20 segundos para que termine este interesante primer asalto de una pelea pactada. Cuatro, buen cruzado de izquierda de Zurueta. Muy bien. Lo frenó a Martínez que buscaba el cuerpo a cuerpo. Excelente. Golpes boleados. 10. Gancho abajo de Martínez. Cross de izquierda arriba de Zurueta. Se está terminando el round con el ataque del visitante. Izquierda, derecha, otra derecha más. Y se terminó. Segundo round. Comenzó. Round 2. Zurueta de Palermo. La ciudad autónoma de Buenos Aires. Martínez nacido en Colón. Buenos Aires radicado en Bahía Blanca. Asaltando al equipo de Nery Muñoz. Buen boleado. Con Rancopardo en la esquina del único boxing team de Bahía Blanca. Bien. Le piden actitud a Martínez. Que a ojos de la comentarista perdió la primera vuelta. Con actitud Zurueta. Con izquierda y con derecha rectas. Fue un muy buen combate aquel Merlo ante Dante Arce. ¡Alto, alto, alto! ¡Sin pegar! ¡Muy bueno! Un empate muy disputado. Que vimos con Germán Riesco al borde de arriba. Si bien no tiene un golpe explosivo hasta el momento. No podemos apreciar ese poder que penetra en la humanidad de Martínez. Es más preciso. Piensa en la maniobra. Ejecuta mejor. ¡Qué buena mano! Pero insisto con la peligrosidad de Martínez y los ganchos al cuerpo. Recién metió un lindo zurdazo. No, es blanda. Pero Zurueta sigue activo. Lo explica la derecha boleada. Excelente. Trabajando en el rincón de Martínez. Genial. Ráfaga de golpes del visitante. Sí, y no tira por tirar. Buen cross de izquierda. Buen cross de derecha. Martínez con el gancho abajo. Insiste con esa mano. Ahora, el Kuk fue arriba. Y el Áspar de Zurueta que reaparece en la pelea. Excelente. Trabaja bien. Los hacen muy un pesado. Martínez lo aguanta en su propio rincón. Zurueta cruzando la derecha, cruzando la izquierda. Sigue tirando mucho más. La mayoría mueren en la guardia de Martínez. Pero varios penetran, sobre todo cuando saca a los ascendentes Zurueta. Aquella actitud que le pedía de Martínez es la que prevalece en el solo Zurueta. Otro ascendente, esta vez con izquierda. El cross de derecha de Martínez. Dame que te doy en este momento de la pelea. Siempre en el rincón del Bahiense. Nacido en Colón. Cross de derecha de Zurueta. Muy bueno. El rostro enrojecido de Martínez está denunciando el paso de la pelea. Durísima para el hombre del único Boxing Team. Nunca salió de esa esquina, Marcelo. En toda la sonda se peleó ahí. Otro uppercat de Zurueta. Y tampoco Zoy lo dio un paso hacia atrás para recargar energías. Muy bueno. Estuvo insistiendo sobre ese ataque. Tres golpes en la cabeza de Zurueta. Zurueta, últimos segundos del capítulo número 2. Trata de salir a puro golpe de la encerrona Martínez. Y suena la campana. Tercer round. Que hasta el momento cerró a las miradas. 20-18, Marcelo. Y salió con todo Zurueta en la tercera vuelta. Un buen cross. Un chico que decidió ser boxeador luego de ver la pelea de Lucas Matisse con John Molina. Aquella guerra en Carson, California, que el chubutense ganó por metodo técnico en once. Buen combate. Qué jovencito. Buena derecha. Pasó hace nada, Marcelo. Así es. La izquierda de Zurueta en ya. Martínez trabajando, o tratando de trabajar en los errores que pueda tener el porteño. Ahí insistió el Bahiense con la esquina de abajo. Zurueta le estampó la derecha arriba. Cambian golpes. Está muy estático Martínez. Alto, alto, alto. No lo bajes. Alto. Un pasito atrás. Box. Parejo. 1-2 de Zoilo. Amaga Martínez, no concreta. Parejo. Ancho al cuerpo de Zurueta. Derecha abajo de Zurueta. Ascendente de Zurueta. Qué buena mano. Se defiende bien Martínez. Pero Zurueta tira volumen de golpes. Ahí está la ganancia del porteño porque acierta, sobre todo con los uppercut. Insistimos con ese trabajo. Gancho al cuerpo. Tiene falencias en la defensa Martínez. Porque, digo, en la defensa de las piernas. Prácticamente están tiesas. Le cuesta el traslado. Ahí quizás está la clave para atrasar. No lo bajes. Alto, alto, alto. Alto, sin pecar. Excelente. Alto. En el estatismo de estas extremidades inferiores, Martínez debe cambiar golpes. En ese terreno parece ser mejor Zurueta. Aunque ahora está tirando más el Bahiense, que recibe otro ascendente. Buena guardia. Un hook de derecha. Palo y palo en el centro del ring. Más parejo el cambio de golpes ahora. Tratando de meter esa actitud que se le pedía Martínez, Gabriel Martínez. Lancho a la izquierda. Está más parejo el asalto porque en la vuelta anterior no paró de lanzar golpes Zoylui, Zurueta. Tres minutos en pleno ataque. Zurueta tiene 23 años. La domina. Golpes abiertos ahora del visitante. No lo bajes, no lo bajes, no lo bajes. Más cansado ahora. No bajes tan alto. Zurueta bajó el ritmo. Un buen rabo. Martínez mantuvo el ritmo. A su vez, ahora aguantando en las cuerdas el Bahiense. Otro embiste. Muy bien. El púgil palermitano. 10 segundos finales de la tercera vuelta. Zurueta al ataque. Martínez resistiendo en las cuerdas. Derecha arriba de Zurueta. Zurda fallida. Salto. Cuarto round. Bueno, linda pelea. Aquí en Montehermoso. Qué subestada hoy. Promete y cumplió la pelea. Como esa subestada que hace mención Silvana. Cuarto y último asalto. Centro de ring para Martínez de pantalón blanco. El Bahiense que tiene una pelea ganada por nocaut. Bien. Zurueta también tiene un combate rentado. El cual empató. Ante Dante Arce. Con la actitud que mantuvo toda la noche va al frente el de Palermo. Martínez contragolpea con la izquierda. Acción aprobada por Franco Pardo. Su entrenador. Bueno, bueno. En la noche de Neri Muñoz. Muy bueno. En la noche de Alexis Torres. De los santiagueños. Niato Roldán. Chinito Acevedo. Montehermoso una vez más la sede. Para boxeo de primera. En la última fecha de febrero. Ya se fue el segundo mes del calendario. Se viene marzo. Se viene el Luna Park. El día 10. Qué buena mano. Con Evelyn Bermúdez. Tecia Torres. Claro, es bueno, es bueno. En los campeonatos mundiales Minimosca. La presencia de Melián. Cross de derecha. La presencia. Cross de izquierda. De Kevin Acevedo ante Carlos Alaniz. Alan Castaño. Castaño estará allí también. Genial. Buena derecha de Zoilo. Con las dos setas en el cinturón de su pantalón negro. Cross. Zurdo de Martínez. Claro, en eso se apoya Martínez. En el mejor golpe del bahiense en toda la noche. Claro. Y habiendo debutado con un knockout. Otra izquierda más de Martínez. Excelente. Golpe a golpe en la zona de cuerdas. Buena la contra de Martínez. Zurdo de Martínez. Boleando a la izquierda. Trabajando el cuerpo. Buena guardia. Le pone más cuerpo a la pelea el de Bahía Blanca. Enfrascados en el dame que te doy. Buen round. Sin precisión pero con vemencia. Excelente Aperca. La zurda de Martínez pasa de largo. Zurdo de izquierda. Trabajar él luego. Gancho de derecha. La derecha en gancho. Buena Aperca de izquierda. Bueno, alto. Sin pegar. Pasito de trabajo. Deuda de oxígeno. Lo domina. No sé pegar. Box. La domina. Llamado para Matías Martínez. Piso. Zurrueta con la derecha volada. Otra vez más. Cross de izquierda de Martínez. Ataca el baiense. Se defiende el porteño. Que ahora lo traba. Alto, alto. Deja pasar los segundos. Estamos en el segmento final de la pelea. Muy bien. Van a sumar las maderas. Ahí están. Salta 10. Últimos 10 segundos. Se enfrascan en un cambio de golpes violento en el centro del ring. Va al frente Zurrueta. Responde Martínez. Alto. Y la campana suena en medio del fragor. Amigas y amigos del boxeo de primera han boxeado cuatro asaltos en categoría Welter. El local, Matías Gabriel Martínez. Contra el porteño Soylu. Último 10. Así empezamos a compartir lo mejor de la pelea round número 1. Golpe muy abajo. Intentaba en la zona hepática. Martínez. Segundo round. Todo allí. En esa esquina roja. Con los ojos bien abiertos. Disparando. Donde encontraba un hueco. Concentrado. Sin dejarle espacio a Martínez. Y en el último giro llegaron algunos golpes claros, precisos, pero en la cantidad y en la proporción entiendo que aquel que recibió mayor daño una vez más fue Martínez. Fallo del combate. Tarjeta del señor Marconi. 39 a 37. Tarjeta del señor Palmieri. 39 a 37. Tarjeta del señor Villegas. 40 a 36. En decisión unánime del jurado. Ganador por puntos. Soylo. Surueta. Ganó el de Palermo, ganó el del neto Boxing Club. Soylo. Surueta. Anotando por primera vez en su licencia profesional una letra G. G de ganó. Y fue por decisión unánime y justa ante Matías Martínez de Bahía. Salud.